Así como la música no lograría interpretarse sin los silencios marcados en las partituras, no logra configurarse lo humano mediante el lenguaje sin que se marquen pausas, silencios y puntuaciones presentes tanto en lo intersubjetivo como en lo intrasubjetivo. Es de la singularidad de tales que depende la producción del sentido, que dan volumen a la ilusión de continuidad ininterrumpida de los signos que configuran la realidad percibida y vivida constitutiva de la experiencia, reiteradamente habitadas por espectros que cumplen un papel relevante en el completamiento y configuración significativa, expresada y experimentada. En el mismo sentido en que se relacionan las notas y los silencios para conformar la partitura de una melodía, las presencias y las ausencias espectrales dan cuerpo a toda estética y, por supuesto, a todo poder y a toda resistencia. Nuestra tesis central será, sin fantasmas no hay estética. Entonces, nuestra pregunta ordenadora de la reflexión será, en la práctica artística que a cada cual ocupa, ¿dónde están los fantasmas? Tres figuras serán emblemáticas en el desarrollo del seminario. Hamlet y el fantasma de su padre en la conocida obra de Shakespeare, una frase contundente de Goya consignada en uno de sus más conocidos grabados, El sueño de la razón produce monstruos y La desesperación ante el abandono de la criatura por su creador en Frankenstein de Shaley. Géneros distintos, observadores críticos de su tiempo, tres vertientes de la producción artística que aún nos signan como sujetos modernos. Tres obras que serán interrogadas, entre otras que pudieran sugerir los estudiantes, para establecer los elementos constitutivos de un probable paradigma de la resistencia que anime las prácticas artísticas.